¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Para que la victoria se acaba cada vez que sale el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!